¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ya están por venir! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¿Me han ido? ¡Ya! ¡No! ¡De acá de la mesa! ¡Buenos días! Somos del alocamiento Familiar Custodia Es una pequeña casa de alocamiento que les brinda, eh... Bueno, habitaciones confortables, les ayuda en todo lo que ustedes puedan realizar aquí durante su estadía en Taraporto. Les invito a conocer mi alocamiento. Miren... Aquí estamos en el alocamiento, ¿ah? Muy bonito, muy confortable, un buen desayuno, una buena atención. De verdad que quiero agradecer a Nayo, mi amigo de la agencia ya de Lima, Perú, por esta recomendación. ¡Ah! ¡Ustedes aquí pueden disfrutar una buena estadía! ¡Muy bonito! ¡Ah! Y muy familiar, más que todo lo bueno que es muy familiar y muy tranquilo. Y está cerca todo acá. ¿Ustedes ven? Acá pueden reservar, pueden venir con toda la familia, no hay ningún problema. ¿Les doy la dirección? Sí. Bueno, estamos frente a la urbanización Fonadi, Giron Lorenzo Morales, 224. ¿El número de teléfono? Ah, 942-68-2787. ¿Algún correo electrónico tiene? Sí. Cecilia C18 arroba JV. Ok. Bueno, ya sabe, están invitados aquí a Tarapoto, a custodia. Gracias. Muy bonito, de verdad. Es muy familiar, más que todo. Lo bueno es que es muy familiar, ¿ah? Así que quiero... Cecilia, muy agradecida por la atención. Gracias a mi amiga Naydu, que nos hizo esta conexión. Y de verdad, muy agradecida. De aquí nos vamos a la Laguna Azula. Ya. Gracias. Chao. Buen paseo, señor Guillermo, que disfrute Tarapoto. Hasta la próxima. Ya.